¿Te has parado a pensar qué te aporta el dolor emocional? Es cierto que al principio la etapa de duelo tras una pérdida no nos reconforta, pero hay que saber pasar la página. Los dolores físicos a menudo pueden mitigarse con la ayuda de analgésicos o medicamentos similares. En cambio, cuando estos son productos de una dificultad emocional, suelen ser difíciles de tratar y debe pasar cierto tiempo para superarlos. La manera de afrontarlos varía en cada persona. Casi siempre depende de la situación que los origine y del apoyo que se reciba. Por eso, queremos darte cuatro recomendaciones que pueden ser de gran ayuda para salir de esta difícil situación. En primer lugar, tómate el tiempo que sea necesario. Sentir alivio del dolor emocional y ver todo con más claridad es algo que requiere tiempo. Aunque tenemos la necesidad de ser felices cuanto antes, en ocasiones es mejor dejar que el tiempo cure el dolor en su debida forma sin reprimirlo. Recuerda ser benévolo contigo mismo y confía en que todo pasa porque algo mejor está por venir. Evita tomar decisiones apresuradas. A causa del dolor psicológico, muchas personas actúan con imprudencia sin pensar en las posibles consecuencias. Cuanto más dolor estés sintiendo, más probabilidades hay de tomar una decisión inapropiada por un simple impulso. Procura calmarte. Llora si es necesario y medita unos días antes de decidir lo que de verdad deseas hacer. Busca apoyo para aliviar tu dolor emocional. Las personas que le aportan cosas positivas a tu vida son las que de verdad valen la pena. Por tanto, rodéate de aquellos que siempre están buscando formas de hacerte reír o que al menos intentan distraerte con alguna actividad especial. El apoyo emocional es fundamental para hacer a un lado el dolor y los sentimientos negativos que suelen acompañarlo. Ama las cosas, pero evita aferrarte para no tener sufrimientos posteriores. Hazte a la idea de que nada en esta vida dura para siempre y nada te pertenece por más que lo sientas seguro. Atrévete a vivir cada instante como si fuera el último y sácale provecho a cada una de las oportunidades que se cruzan en tu camino. Por último, recuerda que ninguna persona, por fuerte que parezca, tiene el poder de decirle adiós a sus tristezas de la noche a la mañana. Este proceso es complejo, pero se puede lograr poco a poco con la ayuda de nuevas ilusiones, alguna motivación y mucha actitud. Muchas gracias a todos ustedes y antemano desearles hoy 5 de diciembre una feliz navidad a todos. Que volvamos a encontrar ese niño interior y volvamos a encontrar esa paz interior que tanto necesitamos. Esta linda nota que hacía nuestra productora Lina nos deja una reflexión que va a ser el preámbulo para el programa de hoy y bien vale la pena que nosotros podamos entender y ampliar todo este concepto de esta nota. Quiero invitar a las personas con el programa Dr. Rojas Cerca a tu Casa para que sepan que este fin de semana vamos a estar o va a estar el grupo de médicos en Medellín con la doctora Dafna Rodríguez Baloy, donde ustedes pueden separar sus citas y compartir con nosotros este programa de salud 312-899-1664. 312-899-1664 en Medellín. Esto es algo que queremos porque muchas personas por el proceso de las vías que se están arreglando y más no han podido desplazarse desde Antioquia a la consulta. Allá estará la doctora Dafna y el equipo de profesionales atendiéndolos, lo mismo que estamos haciendo en Cali, en Bogotá y en otras partes tratando de hacer ese proceso de integración médica. Quiero compartir este espacio hoy con una persona que hace mucho tiempo ha estado con nosotros, tal vez desde comienzos de Conexión Vital hace 18 años y ha sido un profesor para nosotros y una persona que nos ha aportado muchísimo en la parte espiritual y es el doctor Eduardo Henao Ceballos. Él es hipnólogo clínico, psicólogo, es una persona con un amplio conocimiento en esa parte del alma, lo que veíamos ahora, esa nota que decía Lina. Lo que estamos encontrando nosotros en la consulta muy triste es que cuando elaboramos el interrogatorio siempre, por lo menos tenemos en nuestro parque de la salud dos preguntas que no faltan en la consulta. ¿A qué le achaca y si usted es feliz o no? Y las respuestas generalmente son de llanto, de tristeza, de mirada caída, algo hay ahí, porque es que como ella decía, para lo físico hay medicamentos y cómo tratamos el alma. ¿Droga psiquiátrica? Sí, los medicamentos psiquiátricos son importantes en algunos casos, pero a veces llegamos al medicamento psiquiátrico sin hacer un psicoanálisis. Y me lo decía una paciente que estuvo en psiquiatría, me dijo, rellegué, tenía una cantidad de problemas, pesadillas, depresión y nunca recibí psicoanálisis. De una vez me hospitalizaron y me empeparon. Es una crítica constructiva porque soy médico y uno escucha las historias de los pacientes, pero cuando tenemos esa opción de ir allá más al fondo de la persona es donde descubrimos tantas cosas. Doctor Eduardo Henao, muchas gracias por estar con nosotros. Feliz Navidad a usted y a toda su familia y hablemos de este tema que yo creo que es el diario vivir suyo en la consulta. Doctor Jorge Enrique, muchísimas gracias por su amable invitación a participar en este maravilloso programa. Muchas gracias. Evidentemente la ciencia y la psicología nos regala, por así decirlo, la estructura de lo que forma o integra la personalidad. Son tres etapas básicas. Se sintetizan en una sigla que llaman el PAN, o sea, el padre, el adulto y el niño. Tres etapas que influyen y determinan y conforman al ser humano. La etapa infantil, la del niño, a la que nos vamos a referir y que se va integrando, se va estructurando a base de impresiones. Lo que el niño ve, lo que el niño siente dentro de su forma de explorar el mundo que lo rodea, el niño esencialmente es libre, es lo que caracteriza al niño. Es libre, lo que más le gusta es jugar. Y esas son dos características que cuando se integran, la libertad y el jugar dan lugar a la creatividad. Todo lo que nos rodea y que lo llamamos con el nombre de civilización, ha sido producto del niño interior, de personas que han dispuesto de cierto tiempo y les da por jugar con elementos y crear cosas que le van a servir a sus semejantes o a la humanidad. La creatividad es producto del niño interior. Como la señora ama de casa que se pone a preparar el menú del día y de pronto le falta harina, no tiene plata, en la tienda no le fían, ¿qué hace? Lo que hacen los grandes gourmet, lo que hacen los chefs, improvisan, cogen otra cosa y ensayan y descubren o crean un nuevo plato. Bien, el niño interior se caracteriza por ser libre, por ser juguetón, por ser creativo, pero cuando se siente mal, porque en su entorno las situaciones no son amenas, no son gratificantes o reciben malos tratos, esa persona se siente mal. Todo ser adulto, cuando se siente mal, cuando llora, cuando está congojado, triste o abatido, es una manifestación del niño interior. ¿Y qué sucede con el niño cuando se siente mal? Busca o bien al papá o a una persona adulta que lo cuide, que le ayude a salir de ese trance o busca también lo que llamaríamos un adulto, que se solidarice con él y le ayude a resolver el problema. Pues bien, todos los seres humanos tenemos un niño o una niña interior y ese se manifiesta habitualmente cuando nos sentimos mal o en su polo contrario, cuando estamos siendo creativos, investigativos. El adulto es una fase intermedia que se inicia en la preadolescencia y que viene como consecuencia del niño en su fase interrogativa. ¿Esto qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo funciona? ¿Cómo puedo solucionar esto? La interrogación es la forma de expresión más importante de la inteligencia en la comunicación y es muy difícil saber preguntar. Preguntar inteligentemente es la esencia que manejan los médicos cuando el paciente llega al consultorio para informarse de su dolencia, de su enfermedad, de sus problemas y de descubrir qué es lo que los está generando. Bien, el padre generalmente es el nutritivo. ¿Por qué? Porque aporta el tocino para la casa, la plata para pagar arrendamiento y facturas. Protege la familia, es protector y aconseja. Esas son características positivas del padre, pero también tiene su polaridad, tiene cosas negativas. Cuando en vez de aconsejar, critica y esa crítica se siente muy mal. El adulto cuando critica emplea palabras como tienes que o deberías hacer esto, que se recepcionan muy mal o aquí mando yo y se hacen las cosas o no, ahí está la puerta. Ese padre crítico suele manifestarse en muchas personas, pero el nutritivo también. Cuando la persona le invita a querer tomar algo, un tinto, ¿cómo que un tinto? Eso no alimenta. Bueno, me tomo una gaseosa. ¿Cómo? Eso es agua con anilina, eso no sirve para nada. Tómese un jugo. ¿Pero qué, un jugo solo? No, lo acompaña con una empanada, con un pastel. Esa persona quiere dar amor, porque dar comida es dar amor. Allí encontramos el adulto generalmente manifiesto en el padre. O cuando la persona se le acerca y le dice, hombre, ese problema yo creo que lo puede solucionar de esta manera o en tu lugar yo haría esto. Esa persona que está orientando, que está aconsejando, se está comportando como un padre. Esto quiere decir que todos los seres humanos nos manifestamos en esos tres tipos de comportamiento. A veces actuamos como un papá, otras veces actuamos como un adulto y cuando nos sentimos terriblemente mal o estamos siendo creativos, es el niño interior el que se manifiesta. Esto es un preámbulo porque se nos vino la época de Navidad, que debería de ser todo el año. Y todas estas imágenes que nos han mostrado cuando veía ese poco de personas ya, como dicen, adultos contemporáneos, jugando ahí, divirtiéndose, el organismo entra en una estabilidad maravillosa. Y esto únicamente se logra a través de la alegría, de dar amor, como decía Eduardo, de esa tranquilidad, de ese niño interior, de ese perdón, de esa tolerancia. Pero la hemos perdido. Porque el niño baja, pelea y se jala del pelo y se tira salida. Al ratico me dicen, perdona, jugamos. Pero el adulto es ese hijo de tantas, yo no lo quiero ver, no le hablo a mi papá, no le hablo a mi mamá, con mi hermano no me hablo hace 15 años. Y nos vamos llenando de cosas que revientan. ¿Dónde revientan? Acá. Tumores, cáncer, quíster y tantas cosas. Y tratamos esto. Pero como en la consulta no entendemos esta, entonces ahí están de consultorio en consultorio pasando los años. Vamos a este corte comerciales. Quiero agradecerle a todas las personas que en este momento están en Facebook Live y ojalá nos sigan y puedan de ustedes dejarnos todas sus inquietudes porque sé que muchas personas estarán diciendo, sí, yo tengo ese odio, yo tengo ese rencor. A mí me empezó este problema después de que se me murió mi mamá. Qué presa la Navidad, si mi mamá se murió una Navidad. Quiero contarles que mi mamá nació un 24 de diciembre y se murió un 24 de diciembre. ¿Qué es motivo para odiar la Navidad? No, le cantamos, hicimos una fiesta cuando se murió y fue una belleza. Y cada año seguimos haciendo las Navidades porque eso fue lo que ella nos enseñó. Eso fue lo que aprendimos de ella. Y entonces queremos que todos ustedes entiendan ese proceso. Pero, doctor Eduardo, es muy difícil para la gente olvidar. Siempre tenemos el recuerdo, siempre nos llega la memoria a eso. Cuando meditamos a uno le llegan recuerdos y demás. ¿Cómo hacer para liberarnos? Entonces el niño, entonces listo, ya peleamos, nos tiramos patas y todo y nos jalamos el pelo. Me perdona, jugamos. Pero es que el adulto es su hijo de tantas para matarlo. ¿Y cómo hace uno para volver a ese perdón? Hay una herramienta muy importante que nos enseña la psicología cognitiva norteamericana que es el darse cuenta. Y esta herramienta sirve esencialmente para eliminar rencores, incomodidades, miedos, temores o inseguridades. La llamamos metaposición. ¿Qué es metaposición? Es sacar lo que se tiene aquí en la cabeza y ponerlo aquí afuera. O sea, en vez de darle vueltas en la mente a un problema o a un resentimiento o a un miedo, yo saco ese miedo, lo pongo aquí afuera. ¿De qué forma? ¿De qué manera? Escribiendo. Yo cuando escribo el problema cojo una hoja de papel y ellos sugieren que para este tipo de autoterapia se destinen siquiera unos 20 minutos. Coja una hoja de papel, relate el problema, relate su preocupación, relate su miedo. Estoy sintiendo miedo. Trate de tomar conciencia de lo que nosotros llamamos la memoria visceral. O sea, cómo está sintiendo esa emoción en su cuerpo. Siento la boca seca, siento un vacío en el estómago, un taco, un nudo en la garganta, deseos de llorar, las manos frías, sensación de sudación o de transpiración, las piernas como gelatinas. O sea, tome conciencia de cómo está sintiendo la emoción, porque la emoción no es un pensamiento, es un cambio bioquímico o electroquímico del cuerpo. Y usted puede dominar esa emoción cuando toma conciencia de cómo se está exteriorizando o manifestando en su cuerpo. Escriba eso que está sintiendo y que le incomoda. Después de que termine de escribirlo, léalo en un tono audible para usted. No es para toda la gente o para toda la casa, no. Léalo. Siento temor por esto o siento rabia o incomodidad por esto. Después de que lo lea, rómpalo ritualizadamente y quémelo. Mire, un ceremonial. Saqué lo que tenía aquí en la cabeza, lo puse aquí afuera, lo aprobé al leerlo, lo destruí y me deshice eso al quemarlo. Ese acto facilita que la persona comience a sacar la emoción asociada a ese recuerdo o a esa sensación y comienza a eliminarla. Ellos establecen que no hay ningún problema, por grave que sea, que no se pueda redactar en 25 palabras. Si es un problema, simplemente escriba el problema, trace luego una línea y ponga aspectos positivos o negativos de esa situación. Ese balance que usted cree ahí anotando lo que le conviene o lo que lo perjudica, le permite posteriormente tomar una determinación y saber si debe aceptarlo o rechazarlo y en ese caso lo lee, lo rompe, lo destruye y lo quema. Eso facilita que la persona se libere. Conclusión, lo más negativo que existe es reprimir emociones. Permita que se desahogue. Si tiene una persona confidente que la sepa escuchar y no la interrumpa, aproveche esa oportunidad y saque. Es lo que llamamos la psiquiatría confesional, lo que hace el sacerdote. Le escucha lo que usted tiene guardado aquí en su mente y eso lo libera de esas tensiones y esas cargas emocionales. A veces creemos que somos capaces de salir solos de nuestros problemas, un duelo, una tristeza, una pérdida, en fin, y no buscamos ayuda. Y terminamos con dolores cervicales, cansancios y demás cargando algo. Desde la parte clínica de la psicoterapia y de la hipnosis clínica que ustedes hacen, ¿cómo lograr para que una persona empiece también a ir como entendiendo que es que eso que tiene acá, desde el cuerpo, tiene un componente inicial desde el alma? Se supone a tomar y tomar medicamentos y no quieren entender, no buscan ayuda. Creen que solas, con canciones o encerrados van a salir de ese problema. La filosofía popular nos dice sabiamente, las penas comunicadas suelen ser remediadas. O sea, como cuando uno come mal y se indigesta, se va a sentir terriblemente mal. Tiene dos opciones, o eliminarla trasbocando o esperar que el organismo la asimile y pase. Bien, lo mismo sucede con lo que nos llega a la mente, a veces cargado de lágrimas y pesares, otras veces de incomodidad y otras veces luminosas porque están llenas de sabiduría y de aprendizaje. Pues bien, cuando algo nos llega mal es necesario sacar eso, no reprimirlo. ¿Cómo puede hacerlo? Relatándolo, comentándolo o a través de la palabra escrita. Está manejando la palabra y eso le facilita. Pero evite reprimir. Dese cuenta de que si usted comunica, el simple hecho de que usted hable se constituye en un elemento que llamamos catarsis, purga mental. Usted está sacando lo que está en su interior, lo está depositando en una persona que le está escuchando o en este caso en un papel y eso le facilita liberarse de esa carga emocional. Vamos a ir a este corte comerciales. La línea 018000127222 también está habilitada para que el doctor Eduardo Henao Ceballos, psicólogo y hipnólogo clínico, nos oriente, nos dé una lucecita. Que aprendamos ciertas cosas que podríamos hacer en soledad, en el trabajo, en familia, en pareja, para ayudarnos a liberarnos de todas estas cargas, a entender nuestros egos, a entender que todo va llegando y todo va pasando y que no podemos quedarnos con esos sufrimientos. Ya regresamos. Bueno, continuando con todos ustedes y este tema de ese reencuentro del niño interior, nos pregunta doña Marta Collazos, muy agradecida con el programa y dice, cuando existió maltrato intrafamiliar, alcohol, negatividad y la otra pareja no aporta nada positivo, ni material, ni emocional, ni social, nada. Hay conflictos. Esto puede llevar, o si hay enfermedades tumorales y lumbares, por callar o hacer. Es decir, ella o cayó o hizo algo ante toda esa situación y la pregunta es si eso la puede llevar a tumores y problemas lumbares y demás. También tiene la situación de hijos rebeldes, sentir que todo se viene encima. Trato de no caer en ese círculo, pero siempre termina por un lado u otro en ese problema. Eternamente agradecida doña Marta. Feliz Navidad y gracias por su pregunta. Doña Marta, lamentablemente encontramos que el ser humano tiende a repetir los errores pedagógicos de los cuales fue víctima en los terrenos de su infancia. O sea, que de allí sacamos en conclusión lo siguiente. Suelen ser no los momentos más gratificantes los que moldean o estructuran mucho la personalidad. Son las impresiones negativas, esas improntas de desdén, de gestos, de agresividad verbal, física, comportamental o lo que llamamos la violencia familiar. Esa es la que más impacta, impresiona y genera resentimientos internos. Ahora, si la persona no puede encontrar una vía para sacar y para expresar lo que le está incomodando, esa energía tiende a somatizarse y empieza a generar síntomas. Uno de los primeros es la dificultad para respirar, que lleva como consecuencia la depresión y la angustia. Y si eso se continúa, pues aparece en una cantidad de dolencias físicas porque la caja de resonancia de los conflictos emocionales suele ser la parte abdominal. Por eso decimos que el plexo solar es la parte donde se manifiestan la mayor parte de los conflictos que el ser humano atraviesa. En este caso, se recomienda dialogar, hablar, pero recordemos que no es el que más habla quien mejor se comunica. Es la persona que escucha a través de microgestos y micromovimientos la que direcciona la comunicación. Pues bien, pero no hace falta únicamente la comunicación. Para que esa comunicación sea efectiva, precisa de un elemento fundamental, el entorno, una zona de distensión. Los diálogos de paz del gobierno con la guerrilla no fueron llevados a efecto ni en el Caguán porque allí manejaba la guerrilla, dominaba ese espacio, ni en el Palacio de Nariño o el Palacio de San Carlos. Buscaron una zona neutra, la Habana, donde ninguno de los dos como poderes tenían dominio territorial, podían sentarse de frente. Y una figura muy importante, los llamados veedores internacionales. Eran personas que, como el nombre lo dicen, muy prestantes de otros países, venían únicamente a ver ese diálogo, a escucharlo, no participaban, simplemente veían. Pero la presencia de ellos evitaba que estos dos poderes llegaran a la agresión o interrumpieran el diálogo. Entonces, cuando se trata de problemas familiares, hay que buscar una zona de distensión. No es la casa porque es terreno de dominio de la mujer, ni la oficina ni la sede del trabajo del esposo porque allí domina él. Zona de distensión, una fuente de soda, una cafetería, un parque, una avenida, donde ninguno de los dos tiene dominio territorial. Pueden hablar de tú a tú. Y esencialmente, los extraños, los transeúntes, actúan como veedores que impiden que la persona se descomponga y comience a vociferar. O sea, estas son herramientas elementales que facilitan el tratar de abordar un problema y encontrarle una solución. Si esto no funciona, busque una ayuda profesional. Cierto. A eso quiero que lleguemos a buscar esas ayudas profesionales. Pregunta, bueno, quiero enviarle un saludo especial en Cali a Patricia Carvajal que nos está viendo y es la persona encargada de distribuirnos nuestros medicamentos en Cali y también de agendar y manejar las citas médicas del programa Doctor Roja cerca a tu casa. La quiero mucho, Patricia. Pregunta, doña Marta Celis. Buenas noches, doctor. Muy agradecida por tan excelente tema. Es necesario conocerlo a fondo para lograr un alivio mental y por ende físico. Mi problema es que detesto la política del país. Los políticos me enferman. Siento que se me dispara la atención cuando me entero que son tan corruptos y corrompidos. Qué tristeza y qué asco. Y quise leer esta pregunta porque a mí me tocó entender lo que ella dice para también aprender a encontrar ese niño interior y perdonar. Yo quise llegar a la política para hacer cosas muy buenas. Fui concejal de Manizales, luego alcalde de Manizales y fui víctima de la trampa de los políticos, de eso que usted dice acá, de la maldad de los políticos y infortunadamente de la fiscalía y de los jueces. Que se prestaron para toda una maraña política y meterme en la cárcel dos años y a mi hermana cuatro años con una historia lamentable que dejó una vergüenza judicial en la historia de Caldas. Y a veces nos toca aprender a vivir estas personas, a vivir estas situaciones y a entender a estas personas que viven de eso. Y seguramente es lo único que han aprendido en la vida, pero por eso tenemos que nosotros hacer cosas buenas para tratar de soliviar a estas personas que están haciendo tanto daño. Ya vamos a hablar un poco de este tema después del corte comerciales. En algunas oportunidades nos damos cuenta de que en todo ser humano existe una polaridad. A veces estamos conscientes, otras veces inconscientes. Estamos despiertos o estamos dormidos. Estamos sanos o estamos enfermos. Hacemos el bien o hacemos el mal. Lamentablemente hay personas que a través del ejercicio de su profesión, arrastrando un bagaje de sombras de los terrenos de la infancia, de su formación y de su educación, que los lleva a elegir determinadas profesiones de las cuales no hacen un uso positivo y benéfico para la comunidad, sino que gravitan sobre ellos mismos y les importan, como se dice antioqueñamente, llevarse por delante a cuanta persona se encuentran, porque únicamente buscan su propio beneficio. Lamentablemente, con la denuncia de la prensa como un poder, están descubriendo esas ollas podridas, lamentablemente. La corrupción en la justicia y la corrupción a todos niveles. Lamentablemente, nosotros los seres humanos tenemos esa polaridad, tenemos cualidades, pero también tenemos defectos. Y esos a veces salen a relucir. Afortunadamente, muchos logramos controlarlos, reprimirlos, analizarlos y ubicarlos en la trastienda de la mente, en el inconsciente, para que no incomoden, para que no molesten. Es normal que en el mundo del ser humano se encuentre con situaciones que le sean gratificantes y otras que le sean incómodas o molestas u otras que le sean dolorosas o tristes. Si se le presentan, dice la metafísica contemporánea, es porque uno tiene la capacidad de afrontar esas situaciones, la capacidad de superarlas y de aprender de ellas. Pero si la persona no es capaz de aprender y superar, le toca repetir otra vez esa lección. A Yandri Paón Osorio, que nos ve desde Arauca, mil gracias. Gerson Ospina, doctor, ¿el estado de ánimo influye en nuestro estado de salud? ¿Puede afectar el hígado? Sí, el estado de ánimo es determinante, pero no son por las circunstancias que inciden en ese momento. Es por las expectativas que la persona se traza sobre el futuro. ¿Por qué? Porque cuando la persona tiene su mente puesta en el futuro, está dividida, tiene el cuerpo aquí y la mente puesta en expectativas catastróficas. Mira llegar esto, no mira llegar, irá suceder esto, no irá suceder, podré resolver esto, no podré resolverlo. Y cuando la persona se mete en el futuro y está dividida, tiene que sentirse terriblemente mal. Eso determina su estado anímico y emocional. Solamente a través de vivir el momento actual, el presente, el aquí y el ahora, la persona está integrada, su mente en su cuerpo y eso hace que la persona se sienta bien, tranquila o simplemente serena. ¿Cómo se logra desconectarse uno del futuro o de arrepentimientos del pasado? Concentrarse en su respiración y no es hacer respiración yoga, no. Es simplemente concéntrese en los suaves movimientos que se producen en su pecho y en su abdomen mientras usted respira. Si usted se concentra en sentir esos movimientos respiratorios, usted a los dos minutos ya se siente diferente. Otra herramienta, hemos hablado de ella, el pellizco del monje, enterrarse la uña del dedo índice en la cutícula del pulgar. Esto desconecta lo que yo esté pensando o lo que yo esté sintiendo. Si yo viera una autoestima diciendo yo no sirvo para nada, esto me lo interrumpe, yo soy un estúpido, esto lo interrumpe. Uy, que ra, hasta aquí llegó la rabia. Ay, que pere, hasta aquí llegó la pereza. Esta es una herramienta que pertenece a la inteligencia del cuerpo y que nos permite desconectar pensamientos o sensaciones incómodas que en un momento determinado nos llegan a la mente. Qué chévere que todos tuviéramos todos estos consejos claros en nuestra vida. Mañana es el alumbrado de Navidad, mañana es el día de las lucecitas y entonces muchos dirán, ¡ah, qué cursi, qué pereza! Se nos olvida disfrutar ese momento. Cada día vemos que la vida es más rápido, las enfermedades más rápidas, esto es muy rápido y no nos gozamos la vida. ¿Qué mensaje usted nos dejaría, doctor Eduardo, usted que maneja tantas situaciones del alma para, para como consejo, como papá, como profesional, como una persona que cada día tiene que atender pacientes sobre este tema para los pacientes? A más de vivir el instante, el aquí y el ahora, una situación que se vive a nivel nacional y en muchos países del mundo, permite resurgir o despertar el niño interior. O sea, lo más importante que el ser humano pueda tener es su entorno familiar, su familia. Y el estar integrados con ellos sin necesidad de estar ni regañando, ni aconsejando, ni criticando, sino simplemente disfrutando, estamos actuando como niños y entonces vamos a jugar. A prender las velitas, a contar chistes, a disfrutar la natilla, el buñuelo, las viandas navideñas. Se me ocurre algo que es muy importante, tomar conciencia de que aconsejar es un error técnico. Aconsejar no sirve absolutamente para nada. Si aconsejar sirviera no habrían problemas, seguro, porque quien le aconseja a un hijo o a una hija un comportamiento y él tomar ese consejo no habrían problemas. Aconsejar no sirve. Lo que educa y edifica es el ejemplo. O sea, dése cuenta que usted está generando impresiones permanentemente en su comportamiento y entonces muévase dentro del terreno del niño o del adulto. Del adulto es pregunte, disfrute, sea solidario con las personas en las situaciones agradables, pero también en sus tristezas o en sus dificultades. Pero permita que ese niño interior fluya, juegue, porque usted es creativo realmente. Y cuando se presenta ese momento del entorno familiar, la Navidad, que es integración de familia, hay que sacar a relucir y dejar que el niño interior fluya espontáneamente. Qué lindo, doctor Eduardo, ese mensaje. Cualquier inquietud que ustedes quieran, busquen esa ayuda profesional. El doctor Eduardo Henao en el Centro Médico Santa Elena tiene su consultorio y ¿a qué teléfono pueden contactar, doctor Eduardo? 8-85-65-59 o el 8-86-76-26. 8-85-76-26. En Manizales, ahí buscan los indicativos. Es realmente una persona que les puede ser de una gran ayuda. Finalmente, porque les quiero dejar una nota maravillosa de un señor que fue y me mostró algo saludable con una bicicleta y lo quise grabar para compartirlos con todos ustedes, que va a ser la última fracción del programa, invitarlos también para que este sábado a las 11 de la mañana Telecafé tiene un programa muy divertido que se llama Divertidos. Y ahí estaré con todo el equipo de producción de diferentes programas de Telecafé de 11 de la mañana a 12 del día, este sábado 8 de diciembre para que disfruten este gran programa. Y ahí nos volvieron a encontrar con ese niño interior que fue el programa hoy con el doctor Eduardo, que se llama Divertidos. Vamos a este corte comerciales y los dejo con esa nota de salud con una bicicleta y una licuadora. Felicidades. Quiero compartirles a ustedes esta nota de personas curiosas que hacen cosas pensando en la salud. Diego Restrepo, creador de esto, que ya nos van a contar qué es, y Luis Fernando Valencia, que es un hombre que ha encontrado en la bicicleta un complemento para su vida con el ciclismo recreativo. Diego, cuéntanos en qué consiste este invento tuyo. El objetivo de la bicilandia, que es el nombre que tiene actualmente, es el de que las personas en forma divertida produzcan sus jugos a través de la fitoterapia o la frutoterapia, que es aparte de la parte nutritiva. ¿Y usted por qué pensó en esto y en una bicicleta y venir y hacer un jugo pues montando en una bicicleta? Todo sucedió de una manera accidental, por lo que yo tuve un negocio en la Universidad Tecnológica de Jugos. Y pues como se me sucedieron varios, varias personas también que preparaban lo mío, yo dije, vamos a sacar algo distinto de una manera tal que las personas puedan divertirse y sacar provecho también. Bueno, ¿en qué consiste? ¿Por qué una bicicleta y usted lo pegó a una licuadora? ¿Cómo es esto? Lo que pasa es que en este momento las bicicletoras vinieron del Canadá a través de una universidad a Centroamérica. En Guatemala las incorporaron como bicicletoras. Pero resulta que en esto impera mucho el tema de lo que es la innovación. Entonces yo le adapté a otro sistema distinto a como ellos trajeron de Canadá acá en hace 25 años. ¿Qué hizo? Entonces en estos momentos como hay elementos como herramientas que terminan el ciclo útil que es una esmeriladora. La esmeriladora tiene prácticamente lo que son el valero, la cuadratura y también el inducido. Y con el inducido fue que prácticamente a partir de un tornero, un metal mecánico y un técnico en bicicleta fue que ellos me colaboraron en la elaboración del prototipo. Bueno, ¿esto tiene un piñón? ¿Cómo es? Hay dos modelos. Uno que es en el área urbana. Una que es adaptando la parte cuando es urbana es adaptando esta área atrás que es como ustedes acá mismo pueden ver. En esta camiseta, ven para acá, Diego, que te miren acá. Bicijugo, al pedal, al sabor y a su gusto. 321-696-4081 y acá tiene en la parte de atrás. En la parte de atrás. Y siempre está estática para hacer el jugo, ¿no? Pero aquella es móvil y se puede desplazar. Esta es totalmente estática. La móvil puede uno desplazarse a los diferentes sitios donde están realizando la actividad deportiva y poder preparar el jugo con la persona, preparar el jugo individualmente para que haga su ejercicio y se tome un jugo natural. Bueno, y en esta, a ver, el motor de la licuadora está conectado a un piñón en la parte delantera. Ah, a la llanta. La llanta mueve esto. Ahorita vamos a hacer unas tomas para que lo puedan ver. Lo que pasa es que cuando termina el ciclo útil de vida de una herramienta, yo la estoy utilizando a partir de lo que se desecha, o sea, como el reciclable. Yo estoy reciclando material ya que es el meriladora, porque queman el carboncillo y la escobilla. Entonces, como la gente prefiere más bien comprar uno nuevo y entonces lo botan. Entonces, la idea con este prototipo es sacar los dos prototipos, tanto el de adelante como el de atrás, porque el de atrás no tiene problema en desplazarse para cualquier parte. Yo estuve haciendo jugos en muchas partes allá en Pereira con la licuadora atrás. Y entonces no tiene problema con espacio público, bueno, en fin, con todo lo que tenga que ver con los permisos que se requieren para estos casos. Para usted que ha sido un deportista y un amante de la bicicleta, esto se convierte en algo novedoso, pero en algo saludable. Claro, totalmente saludable porque se utilizan las frutas que son más productoras de energía, como es el banano, el mango, o sea, cualquier tipo de fruta. Las dulces, sobre todo, nos dan la energía inmediata. Entonces, ¿qué pasa? Inmediatamente terminamos el ejercicio. Si estamos en la ciclovía, estamos trotando, estamos caminando, podemos tomarnos un delicioso jugo. Y si lo acompañamos con una, con una, no lo podemos tomar completamente natural, lo acompañarlo con miel de abeja, por ejemplo. Entonces, nos va a dar supremamente energía y fuera de eso estamos cuidando la salud. Bueno, esto es algo realmente novedoso y pues yo quiero felicitarlos a todos ustedes. ¿Y dónde están? ¿Qué hacen? ¿Cómo están promoviendo este modelo? En el momento, pues ya tenemos el primer prototipo que es, para la próxima semana, estamos inaugurándolo en el Parque Nacional de la Fruta. El Parque Nacional de la Fruta porque como tiene los frutos que en sí encierra la parte nutricional y en la fitoterapia. Entonces, básicamente, en este momento, con el doctor... Juan Carlos Zuluaga. Total, esta era una licuadora que estaba para botar. Le adaptaron a la llanta a un sistema que mueve los piñones de la licuadora y mientras están haciendo actividad física, están preparando un delicioso jugo. Qué bueno que esta innovación llegue a muchas partes y se den cuenta que, como todos los colombianos, sí se puede y se pueden hacer cosas grandes aún reciclando y teniendo presente la actividad física, que es lo que ustedes tanto disfrutan. 321-696-4081. Diego Restrepo. La Secretaría de la Fruta